Brian y el copy, ¿cómo fue? Fue rápido, fue rápido el copy El chiste es que en Play 5 Ay cabrón, Brian, te empuje a ti Cabrón, te salve como quiera, está bien Que mustero Ay no tengo el capo Ay no escucho el sonido bien Va uno de A para C Ya lo que es malo el tipo este Mírate, le pasó por luego a ustedes Oh, aquí hay otro, ¿dónde está? Fíjate, eso es lo que no han dicho nada de eso Del lagueo y de las desconexiones Porque ellos quieren que el juego sea así Vámonos cabrón Porque por ejemplo a mí es de los de y me está desalegando Casi todos los días me saca del juego y eso no me ha pasado antes Y no es mi internet porque el internet está bien Cabrón Ahorita se la teléxtro este hija de puta Cuidado que hay teléxtro en C por ahí Llámate 2 en A Bueno cerca de ella, venga Yo estoy saliendo A por el otro, DC por el otro, la voy a brincar Él está como la tercera vez que me encuentro con bebecita ¿En qué rajo será esa? Mate a uno ahí Y ahora mira todos los que hay aquí Voy, 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 voy Espero que esto sea un estérdito en tu camino Guardián, todas las batallas están solo Está tocado ese Ay, te salvé el culo y como quiera te mató Un poco Te salvé el culo, cuidado Toma Cuidado por ahí Le di, le di, le di Está tocado Buena papi, buena Apareme el caco rápido, tengo un break Cuidado Cuidado a los que están en B, está saliendo de, de allá No, me va a matar este cabrón con la pulto del derecha Cujan esa vez entonces A ver si no terminen ese Si, papi Brian, va, eh, Kenneth, va Si, esta gente está metiéndose Este hija de puta Está tocado, tocado Bueno, Kenneth Cuidado A ver, mete, mete, mete Mete, 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 mete Yo voy con super padre, voy con super padre A ver si, debecita si buenesa de puta No se niquen, ni Se metió el tipo este, me la cagrón A ver si no me disparo o que A ver si no me disparo, ok Ay, ¿me salvaste? No, me ha matado otro rollo Yo creo que con Kimari ganamos, ¿no? Ya ganamos Ya Te mataste de espalda Buena, ¿qué, no? Seguro Yo soy la bestia, tío Salé para atrás para que entré Vamos, ya me dieron un exótico, vamos Así es, vamos Vamos, digo, vamos Ave María Donde tú ves la bebecita esa Ahí, ¿no la viste? Ya me pregunto quién carajo es Porque acá ahora no me la encuentro Vamos a añadirla, vamos a añadirla Acho, cuando escucho la voz se me para Ya no sé Bueno, déjame entrar al perfil de ella Porque carajo es, acá ahora no me sale Yo no sé si hay alguien que se ha cambiado el nombre o algo así Venga, no miren el perfil de ella porque da asco Si a la puta madre ¿Viste el About Me? ¿Viste el About Me? Mira, lee lo del About Me Vivo para ser feliz con mi pareja Nunca juego con... Eh, ya con eso me la quiero embuste ¿Ah? Él no fue el que dijo eso, fui yo ¿De cuándo? ¿De qué qué? No, no, no He aprendido la lección He aprendido la lección He aprendido la lección Chico Marisa vive allá en el carajo Estoy jodiendo Ya tiene hasta hijo Ya tiene hasta hijo imaginario En ella Me la voy a ir para atrás Voy a comer el meco rápido y entro en la siguiente Malamia 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 Voy a estar aquí hablando Que me dio antojito No hambre Antojo Pica mas que un culo sucio Ave Maria Pipi con nalga Pipi con nalga Que es mas grande Como lo adivinaste Como lo adivinaste Por ustedes no me dicen Si si Es que se escucha caron Verdad Raon El gordo cricoso Porque no te pones el gordo carecrica Esa si que se escucha Pero es que no cabe Me puedo poner Me puedo poner carecrica No 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 Es que no se Yo te puse cronic Asi que te quedas cronic No me jodas mas Yo lo cambio a mi sin comer me tiene No me importa Aunque no te importa Te tiene que importar porque yo soy tu Sobrino Y lo dejas asi Y ya Ese no Quien eres tu para me ordenes a mi El cochino de Brian Siiii 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 Déjame ver el video en YouTube de porno Digo de... Mierda Mierda Uuuuy Tira la granada mal Pero esta que esta que me mi compro le dicen la rompemuela Por razones que es mal que cono Tira la granada Tira este cabr... Tira la granada Tira la granada Tira este mamabicho Mira el que esta que los cabrones espectro de mierda Tira la granada Tira la granada Tira la granada de ahí Tira Tira estoy viendo muchos guardlos parece que me arreglaron esta mierda Tira la granada... Tira la granada de ahí Tira la granada de gh αλλά Isabel Cállate Chicos acá Quien este Yipples Ezo Mira, pero puñeta Esta gente no se muere, hermano Estoy intentando hace rato Pero me están disparando de cordón Mira, mira, pero estoy solo en B, puñeta Esto es lo que está pasando Mira, no se muere ese maldito guayo Mira, no le di que cojones Yo le tiré la granada Yo le tiré la granada y se quemó Y no estaba con la vida completa Cabrón, está como si era Cabrón, güey Ya se cuento Ya le prendí a otro aquí Ya lo prendí a serio No matamos a nadie Ay, me cago en nada Vino por el otro lado Venga solo No me cago en nada Que cojones No me cago en nada No se mueren Cabrón Con la mierda de vidas Tiene un puto campeón Vamos, vamos a pasar para allá. Ahí está con otro. Ahí está con otro. No tengo uno, el otro es mi moto. Yo tengo un muño. Yo voy a ir para hacer porque la vez nos están clavando ahí de distancia. Sí, estoy solo aquí. Ya está haciendo el muño aquí. Espérate. Espérate, espérate. Está casi muerto. Está casi muerto en A. No, como dijeron. Ay, qué bleu, qué Bryan, buena. Ay, puñeta. Hola. Tufre de Znova. Está pido. Tenemos que sacar una de las bandas. Frente. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Es que eran un f*** de campeón por torcer a los cabreones. Bueno. Ay, de espalda ese puta. Buenas, se mató por la granada de alguien ahí después. Sí, sí. Pidió la granada, pero el del super no, no pudo matar. Ahí está bien, está bien. Nooo, me dio la mierda esa. Tien B, te ayuda aquí. Yo estoy en A con... creo que el K. No, 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 no. Ahí está, ahí está. ¿Qué diablos? Cuidado, no lo veo, no lo veo. ¡Ay, puñeta! Ahí está el de ahí. Mira, el aire no lo puede coger. ¿Te mató? No, no lo veo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Dónde están? El 6. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso, eh? ¡Pendejo! ¡Mamábate la puta de mi yucho! ¡Upa! Aquí está mi trampa. Estoy lo que quería. kindred spirits, los dos de aquí. Al final recuperé algo porque te estaba cojiendo tiempo. Oh, God.